Mira quién volvió, soy yo, Mr. Killer Missy Con otro verso clásico, como un gol de Messi Aprestan porque caiga, pero está difícil Tu baby se pone bellaca cuando escucha el GC Y cuando escucha el arca, se pone loca barca Loca, bellaquita, buscando que yo la valga Andamos coronando, la vuelta es tenable La puse en cuatro y dijo que era lo que le hacía falta Y dice que no, pero todo eso cambia cuando llevo ahí